Buenas noches, mi amor fue en la habitación Tengo un sueño y me levanto jugando al mar Con una mara roja y blanca como un gran león Me veo enfrentándome al Barça y marcando un gol Atleti, Atleti, Atleti Me llevo en mi mente mi corazón fuerte, siempre rojo y blanco Atleti, Atleti Siempre permanente te sigue la gente, saltando y bailando Quiero soñar contigo, gritar contigo, cantar contigo, vivir contigo Una noche loca, campeón de copa Quiero soñar contigo, gritar contigo, cantar contigo, vivir contigo Una noche loca, campeón de copa Chapenuna, Chapenuna, Chapenuna Chapenuna, Chapenuna Han Hechti, Chapenuna, Chapenuna Que buena!